Me llamo Pedro Etura y soy fotógrafo de bodas. Me gusta decir que soy fotógrafo documental, que ahora me dedico sobre todo a la fotografía de boda. Llevo toda la temporada, desde las 25 bodas que he hecho, utilizando la Fuji X Pro 2. Para mí ha sido una... Bueno, ahora puedo decir que es una gran ventaja. Yo vengo de un sistema reflex de toda la vida, de una de las principales marcas. ¿Y qué diferencia fundamental he notado respecto a este cambio de sistema? Pues básicamente dos. Primero, la sensación de la X Pro 2, llevar una cámara tan pequeña, que tenga el visor a un lado, me permite, primero, no taparme la cara, no taparme el ojo izquierdo para ver qué pasa a mi alrededor. Me relaciono de otra forma. Con una reflex antes tenía la sensación de llevar un arma y ahora con la X Pro 2, de repente, tengo la sensación de tener un contacto más amable a lo que me enfrento en la fotografía de bodas. Entonces, la verdad que ese cambio para mí ha sido radical. Obviamente, hay muchas más... O sea, para mí ha habido muchas más ventajas, como puede ser, por ejemplo, el tamaño. Todo el peso del equipo se me ha reducido a menos de la mitad, lo cual eso me hace trabajar mucho más cómodo. Y hay otra de las ventajas principales para mí, sobre todo, es el visor lateral. Yo, bueno, yo ahora por circunstancias también trabajo con la X-T2, pero mi cámara preferida, mi cámara con la que hago el grueso de las fotos en la boda, mi cámara que me llevó a mis viajes, mi cámara que es la X Pro 2, porque ese visor lateral me viene genial para ver a través de un ojo lo que pasa en la realidad. No me tapo la cara entera, lo cual, de cara al fotografiado, eso es un valor, porque no te estás ocultando, sino que os estáis teniendo un contacto visual permanente. Y luego, pues, el visor óptico es muy curioso, ¿no? Es una prestación que a priori yo no le daba importancia, me gustaba que fuera lateral, pero que fuera óptico, pues, digo, va, no lo voy a utilizar apenas. Y me he encontrado utilizándolo mucho más de lo que yo creía. Eso sí, lo uso mucho porque yo uso solamente ópticas fijas. Yo creo que ahí es donde está la gran ventaja, sobre todo de esta cámara, y donde está la gran ventaja del visor óptico. Sí que es verdad que con zooms creo que pierde utilidad, pero como yo no los uso, pues el visor óptico me permite un contacto más directo y centrarme muchísimo en la foto. Además, eso que tenga las marcas de encuadre y que haya un espacio por los lados, me permite adelantarme a si se va a meter algún sujeto en el encuadre que me guste, y entonces me permite anticiparme muchísimo más. Es muy curioso como he pasado de un sistema reflex a uno de sin espejo y con ese tipo de visor, y de repente, se supone que son, a priori, eran cámaras como más lentas, pues a mí me permite trabajar muchísimo más rápido con estas cámaras que con un sistema reflex que tenía antes de gama alta, o sea, con enfoque buenísimo, con hinchos altísimos, con todo, a priori, todo que funcionaba muy bien, pero con esta cámara, al poder ver la exposición en tiempo real, al poder ver el histograma, al trabajar en prioridad a la abertura, que para mí ha sido un cambio en el modo de trabajo, en una boda que hay constantes cambios de situación, desde interiores, contraluces, luces de un tipo o de otro, fotografías a contraluz, cualquier cosa, como lo estoy mirando al momento, nunca tengo una mala exposición en la fotografía, y eso para mí, que mi tipo de fotografía es documental, de ir buscando, construyendo imágenes a partir de lo que ocurre allí, de momentos, para mí eso ha resultado simplemente definitivo, o sea, ahora me costaría muy mucho dar un paso atrás, porque para mí sería un paso atrás, e irme a un sistema reflex, entonces, para mí la X-Pro2 ha sido una bendición en ese aspecto, y luego, bueno, hay factores subjetivos, subjetivos, que sí que son para mí importantísimos, todo fotógrafo creo que se tiene que relacionar con su cámara de una forma muy especial, entonces la X-Pro2 es una cámara que te apetece cogerla, que te apetece ir con ella a todas partes, y esa parte emocional creo que también es importante a la hora de una herramienta que vas a utilizar un montón de horas de tu trabajo. Pues ahora mismo estoy utilizando tres objetivos diferentes para la Fujifilm X-Pro2, los tres son ópticas fijas, y son el 23F2, que es un 35 en paso universal, el 35F2, que es un 50 en paso universal, y el 90F2, que sería el 135 en paso universal, con esos tres objetivos cubro todas las situaciones que suelo tener en mi trabajo, y la verdad que, ¿por qué estos objetivos? Pues primero porque son muy pequeños, son muy pequeños, son muy rápidos, son resistentes también a la lluvia, al polvo, y entonces yo creo que van, parece que están hechos para esta cámara, y la verdad que, bueno, esta cámara y ópticas fijas es una combinación segura, y yo creo que esta cámara está sobre todo diseñada para este tipo de objetivos, o a mí me lo parece y así los uso. Y no solo eso, sino que además con este tipo de combinación y ese tipo de ópticas, lo que sí que hago es que no me dé ninguna pereza llevarme la cámara todos los días a la calle. O sea, literalmente, yo voy andando de casa al trabajo y siempre voy con la cámara encima, que es tan bonita, ¿no? Que son cosas irracionales, pero que apetece llevarla, apetece hacer fotos con ella, y yo creo que me está ayudando también a no centrarme solamente en un tipo de foto, sino que me permite el estar continuamente haciendo fotos y gracias a eso creo que me estoy convirtiendo en mejor fotógrafo.